Aquí se ultiman detalles para arrancar esta maquinaria del 14 de julio al finalizar noviembre. Una estrategia que permita hacer sostenible y eficiente la molienda para las tres empresas agroindustriales y enfuegueras que tendrán actividad en sus predios, implicará acciones sobre todo para minimizar el impacto del éxodo de las fuerzas de trabajo hacia otros sectores. Se van a introducir nuevos sistemas de pago, hay aprobado un nuevo sistema salarial para la industria específicamente. El año pasado las cooperativas, la cosecha, trabajó con un sistema de pago que fue muy beneficioso a los trabajadores. El sistema de pago que estamos proponiendo para la zafra es muy novedoso. Primero, el financiamiento de este sistema de pago sale de la propia azúcar que vamos a hacer. O sea, del total de azúcar de nuestro plan, el 5% de esa azúcar está organizada para que se venda por acuerdo. O sea, serían alrededor de 425 toneladas de azúcar. Esto se vendería por acuerdo. Este dinero sería la base de garantizar los 8 mil pesos mínimos que se están estimando que ganen los trabajadores. A partir de esos 8 mil pesos mínimos que estamos estimando y que los tenemos asegurados. Entonces, por resultado, también estamos estimando que los trabajadores puedan ganar un poquito más porque pondríamos una primera parte del pago respaldado con esa azúcar y la otra a partir de los resultados de eficiencia que va a tener el higiene. En tanto, Cienfuegos logra a buen ritmo el cronograma de reparaciones y mantenimiento de cara a la avenidera Zafra. Debemos arrancar con 14 de julio, el día 30 de noviembre, para lo cual nos estamos preparando. El 14 de julio tiene más del 95% de sus reparaciones efectuadas. El caso de Caracas debe arrancar el día 7 de diciembre y es el central que mayor cantidad de azúcar tiene prevista realizar y sus reparaciones están por encima del 80%. La maquinaria está en marcha muy bien en sus reparaciones y debe vincularse a la caña a Caracas de 5 de septiembre y de pidió. En el caso de Sánchez, que nos encontramos hoy, Sánchez hoy sus reparaciones están por encima del 75%. Tiene un buen ritmo en las reparaciones de la maquinaria, se encuentra más del 89% y se pretende efectuar la Zafra de ellos escalonadamente con 14 de julio. Terminando 14 de julio, sobre el 27 de enero, que es la fecha de terminación, debe arrancar Sánchez. Para diversificar las producciones, las tres empresas agroindustriales y enfuegueras han propuesto algunos cambios en su plan de negocios del 2023. Sobre todo en la producción de meladura para destino de destilería y destino porcino. Fundamentalmente en la próxima Zafra esto le daría a estas empresas poder tener un equilibrio en su economía en el año 2023. Tenemos dos resoluciones nuevas también, la 43 y la 53, que las estamos evaluando. Este sistema pago tenemos que llevarle al convenio colectivo de trabajadores, tenemos que llevarle al reglamento interno y disciplinario de la empresa. Y este sistema pago tiene que servirnos primero para buscar eficiencia y después para que los trabajadores se sientan dueños de lo que están haciendo y cuiden los recursos y el azúcar. Retos que asumirán muy pronto las tres empresas agroindustriales azucareras cuando en plena molienda concreten el encadenamiento productivo y la eficacia de esta actividad en la provincia. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.